¿Qué es el Ministerio de Salud? Han llegado nueve heridos al Hospital Hipólito Unano en un estado muy grave, lamentablemente tres de ellos ya han fallecido. Hay cuatro heridos quemados también en el Hospital 2 de Mayo y un herido prácticamente que llegó cadáver al Hospital Loaiza. Todo el mecanismo de respuesta de los hospitales se ha puesto en acción en este momento y todos los equipos de guardia están brindando la atención que necesitan nuestros pacientes heridos que están llegando, don Raúl. Muchos están quemados, otros asfixiados. ¿Se puede tener ya discernir algún detalle sobre eso o no tenemos mucha información? Bueno, en este momento estamos haciendo el listado que en los próximos minutos debemos tener de manera completa toda vez de que primero los equipos de las emergencias se han dedicado a hacer la atención inmediata a los pacientes y en unos minutos debemos tener ya una relación que a través de la oficina de prensa del MinSA vamos a dar a conocer. Sobre todo porque, aparte de los detalles que le preguntaba, ciertamente los familiares están desesperados por tratar de ubicar a sus hijos o parientes, ¿no? Entonces, ojalá se pueda tener la lista pronto de los nombres de las personas que están en hospitales, ¿no? En el Hipólito Unano me dice usted que hay seis. Nueve. Nueve, nueve. Nueve de los cuales tres fallecidos. Sí, sí, así es. O sea que hay seis que están, digamos, allí. Cuatro en el 2 de mayo y al hospital de AISA fue referido una persona muy grave que ya ha fallecido también, ¿no es cierto? Exactamente. Sí, en los próximos minutos, don Raúl, vamos a entregar una lista completa a través de la oficina de prensa del MinSA para poder orientar a todos los familiares y sepan dónde están sucedidos. Sí, una circunstancia penosísima, la verdad, y sobre todo también ya después averiguar las características de ese centro de rehabilitación que al comienzo se decía que era clandestino, por lo menos de repente informal, pero aquí lo que preocupa sobre todo es el hecho de que pareciera que los jóvenes no pudieron escapar, no pudieron salir porque estaban las puertas cerradas, en fin, eso es lo que se informaba preliminarmente. De todas formas, se trata de una tragedia terrible, de envergadura y sobre todo una muerte terrible, ¿no? La muerte por un incendio es realmente terrible. Muchas gracias, doctor Javier Correa, como siempre, por su amabilidad. Bien, don Raúl, muy buenas tardes, estaremos en comunicación. Estaremos en comunicación, gracias. 11 y 51 minutos de la mañana. 12 y 51 minutos de la mañana.